¡Muy buenas, Deathpixel Aparatoe! Estamos en un nuevo vídeo de Guacamelee Y me vais... Un momento, perdonad Que mueva esto Vale, me vais a perdonar un poquito por el Retraso, porque resulta Que el vídeo anterior que grabé Está grabado Sin... No me sale la palabra El micro no funcionaba por algún Motivo, entonces no se oye nada De mi audio en el micro, así que os voy a explicar que hice Si recordáis en el episodio Anterior, que vencimos a la bruja, nos dio el poder De cambiar, vale Entonces, nos aparecen puzzles tan divertidos como estos Que yo ya he hecho unos cuantos abajo Lo bueno es que no he hecho muchos puzzles, porque Me ha costado la vida acostumbrarme Al poder, lo malo es que os habéis Perdido 25 minutos De yo llorando, porque es ultra Jodida esta puta mierda Eh, os diría que bajaría Que voy a bajar ahí abajo y os lo he enseñado Pero no, y ah, y he conseguido un nuevo poder Que es el doble salto Vale Tampoco es nada del otro mundo Pero bueno, no os habéis perdido más que Dos o tres zonas de plataformeo Pero bueno, una pena, ¿no? Ahora A llorar al parque Así que vamos a ver si Me reacostumbo a esta mierda Es que es bastante jodido, eh ¿Veis? Es que... ¡Ah! Vale Eh, un cofre Interesante Interesante Bueno Vale, esto es Lo del salto no está nada mal Vale, espérate ¡Ah! Que fue a todas esas paredes Sumida esa Espérate Me vas a comer la polla, ¿vale? Oye, pero ¿por qué? ¡Muere! ¡Ah, sí! He conseguido Espérate, eso sí, es verdad En la tienda he comprado llaves Vale, espérate ¡Oh! ¡Qué puto amo soy! En la tienda He comprado llaves Pero no llaves de abrir cosas Llaves de movimiento Y he comprado tres Que son tres movimientos Que cuando estás cogiendo Un tipo con la Y Si pulsas B para algún lado Eh, le haces cosas distintas Entonces está bastante interesante ¿Dónde estoy, tío? Vale Vale ¡Uf! Veis a lo que me refiero Con esta mierda, ¿no? ¡Ja! Vale, esos pinchos No parece que vayan a desaparecer Vale ¡Ah! ¡Mierda! La madre que me parió ¡Joder! ¡Ah! Es que es difícil Es muy difícil ¡Ajale! ¡Uf! A ver ¡No le he dado dos veces Sin querer! ¡Ajale! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! Vale Vale No, pero se estaba ahí Me cago en tu puta madre, tío La, la, la Pues esto básicamente Fue el capítulo anterior Yo ragueando En los puzzles No os creáis que os perdiste Gran cosa ¡Ah! ¡Mierda! ¡Eh! ¿No tenía poder? ¿Qué cojones? Vamos a ver ¿Cómo hacemos esta mierda? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Dios! Es jodido hasta morir, tío ¡Ajale! 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 ¡Te odio, juego de mierda! Estoy deseando acabarlo Pero porque me ponen muy nerviosos Los puzzles, lo juro O sea, me lo estoy pasando bien Porque es cierto Que es un plataforme Bastante interesante ¡Ah! Me cago en la madre Que me parió ¡Que soy un pollo! ¡Que no te metas conmigo, tío! ¿Vale? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No le daba a donde no le tenía que dar Porque soy retrasado mental! ¡No! ¡Qué hijo de Dios! 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 Por favor, que alguien Cuando acabe guacamelee Haga una recopilación De mis cabreos Y me la pase ellos Que no les voy a denunciar Por copiar ni nada No os preocupéis A ver No, no Debes de ser maja mala Vamos Vamos, vamos Poco a poco ¡Vamos la puta! ¡Vamos! No, no Lo tenía Ya estaba ahí Tío Me cago en la... ¿Por qué le he dado? Me he puesto nervioso Vale, venga, vamos Venga, esto ya está Ellos Lo hemos hecho una vez Se puede ellos Esto es fácil En verdad esto es fácil No, pero si le he dado Al puño del gallo Me cago en la puta Al gancho del gallo Esto lo hago ya De carrerilla, tío Es que quiero saltar de ahí Pero si le he dado Y me lo hace ahora Pero, tío Pulsa los botones Cuando te lo ordeno No le da la gana De hacerme los ganchos Del gallo ahora, tío Es que está saltando muy raro, ¿eh? No soy yo volviéndome loco Lo juro Estoy... Te la he concentrado, tío Porque esta mi... ¡No, no, no, no! Es que me equivoco Le doy... Es que tengo una coordinación Nula ahora mismo, tío ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? Pero me cago en la... ¡Qué horror, chapada! A ver Pollo Señor Pollo Tranquilícese Lo tenía, tío Lo tenía antes ¿Pero qué estoy haciendo? Golpearme como un gilipollas Estoy haciendo Pero... Pero... No me estáis viendo la cara Pero es que me quedo con una cara de... Aceptación de mierda ya Cuando me caigo Es como que... Ya me da igual todo ¡Oh! ¡Qué puto amo soy! ¡Qué salvada! ¡No! Pero... ¡Uf! La madre que me parió Pero si es que... Ya... Lo complicado es... Que yo llegue arriba bien Es que no sé por qué me he tirado antes Porque a mí... ¿Cuánto llevo en esta mierda? 10 minutos Me cago en la vida, tío Pero por qué le doy al botón que no, ¿eh? Pero si... Me he caído encima Me cago en toda la... Puta de... Pero por qué me tiro como un gilipollas Por qué me tiro como un gilipollas La, 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 la No, pero por qué solo haces un salto Cuando te doy que saltes dos veces Hijo de puta Pero, pero, pero ¿Por qué se ha pillado en la pared? Estoy deseando una pelea Para matar gente, ellos Yo creo que las peleas de este juego Están para eso Cuando te cabreas con las putas plataformas Que puedan matar peñas, ellos ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Cómo? ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! Yo quiero llegar... Ahora para que haya una puta mierda arriba del todo, ¿eh? Porque yo lo que quiero es avanzar la historia A mí no me toques ya los cojones con extras ¿Por qué no? Pero seguro que hay un puto extra de ellos ¡Oh! ¡Me cago en la...! ¡Oh! ¡Aguardad! ¡Aguardad! Ya, aquí, me quedo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me caigo todas las veces que haga falta ellos Me da igual ya los putos enemigos No, pero... ¡Hombre, ya! ¡Tanto no os paséis! ¿Me caigo? Bueno, vuelvo al mismo lado ¡Hombre, si no me matan mejor, eh! Eh, ¿qué me ha dado? Y es que no paran de disparar Pero es que no me da igual ellos No puede ser peor que es lo que vengo de vivir Pero no me matan ahí, ¿vale? Y yo me tiro ya porque me da igual todo ¡Ah! Bueno, a ver, me da igual ya que maten por aquí, eh Por lo menos me he pasado la plataforma Uno menos, creo ¡Que os den por culo ellos! Aquí estoy, eh Ah, he muerto ¡Bieeen! Dios, ¿por qué están, hijo de puta? Quien sea que haya hecho este juego ¡Dejadme en paz respirar, hijos de puta! Pero es que no, ellos A la puta mierda a todo el mundo ya, ellos Os mato a todos Un momentillo ¡Chst! Pausa Que me pica la nariz ¡Vámonos! No me digas que todo esto era para los... No puede ser todo esto para una parte de vida Todo esto que he hecho así para una parte de... Me cago en vuestra puta madre, ¿sí? Adiós, que os jodan ellos Ellos que os turdan, me cago en... ¡Oh, Dios mío! Ah, no, vale Que estoy en otro árbol ¿Y qué pasa? Vale, estoy en otro árbol, entonces ¡Ahí hay otra estatua! Vale, menos mal ¡Por fin! Creí que todo esto había sido inútil, ¿vale? ¿Qué, qué, qué hechizo, eh? A ver, la habrá escondido aquí, me dirá Y me la he cargado Te vas a sorprender mucho con esta, te lo prometo ¿Con qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Sin poderes! ¡Ja, ja, ja, ja! Me han dado un estatua que no da poderes El conducto que hay detrás de mí Te llevará hasta el templo de la guerra Mira el templo de la guerra ¡Hombre! Llego haciendo horas, ¿eh? ¡Ah! ¿Veis estas cosas verdes? Dios, venga Todo esto que he pasado Me va a hundir ahora, hijo de puta Por todos estos sitios he pasado, ¿eh? Pues me va a hacer bajar Porque es un hijo de puta Lo haces vos, en plan ¿Ves tú esto que te ha costado tanto? Vale, esto es otra distinta Que ya veremos cómo se rompe Bueno, pues vamos a proseguir El templo de la puta guerra Por fin, niño Bueno Para que no lo sepáis Vengo a por Carlos Calaca Que está aquí con la señora O a por la llama, no me acuerdo Que me lo dijo la bruja Que estaba acá El árbol de El templo de la guerra por aquí Vale, y os voy a enseñar el mapa Vale, entonces He tenido que ir por el árbol del tule Desde el bosque Vale Y ahora se ve que salgo al desierto Por algún Salgo al desierto Pero por debajo Entonces ya veremos Qué hay por aquí Vale, espérate Ahora, ahora entramos por aquí ¿Vale? Por lo menos tengo más vida, tío Joder con la epilepsia, chaval Uf, qué hipo Ah, vale Aquí no he estado encerrado Las tontas pollas estas Ah Que me convirtieron en pollo Vale, y ahora La, la, la La, la La, la ¿Qué pasa? Si hubiese venido andando por aquí Y me hubiese caído Ah, no podía, vale Eh, ahí puedo llegar No Luego tiene que haber algo de escalar O algo así, eh A ver, espérate Cuando los muertos Es lo mismo que el de los vivos Uh Vámonos de aquí O sea, si hubiese sido un poco espabilado Y hubiese sabido qué tenía que hacer Al yo coger el salto doble Me podría haber espirado Y haber venido por aquí, eh O sea, ese Para espirran está bien Pero bueno Estamos en el templo de la guerra Muy poco me va a gustar a mí este sitio ya Es que Mucho miedo le tengo yo a los puzzles de aquí Bueno, a la plataforma de aquí Vale, por aquí se tiene que poder bajar en algún momento Ay Porque me ha hecho daño Ah, que el agua aquí hace El agua del mundo lo ha muerto hace daño, eh Pues bien Estamos apañados Vale, pero a ellos también le hace daño Es un consuelo Tomas por culo todo el mundo Espérate Hombre, no ¡Mi oro! ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? No, que tiene Ah, que tiene escudo de pegarle Vale Mira, ahora le hago un gancho nuevo Ah, no Pues no le he hecho un gancho ¿Qué hace? ¿Qué es esta mierda? O sea, que tengo que pegarle por debajo sí o sí, ¿no? O le da igual la espada Aparte que tiene un huevo de vida Dios, ¿qué? Que me está Pero, ¿qué? ¿Qué dice? Y yo hice a la mierda Todos juntos un poco ¿Has visto? Le he hecho un combo nuevo Suplex creo que era ese Y eso es la patada Por favor, que ya sea fin de cosa Vale Me curé, wey Aguardad Siempre hay un de este después Lo cual se agradece Ciertamente Voy a ponerlo en normal Porque no me fío, ¿vale? Por si hay agua en algún lugar Hostia, ¿hay el pollo? No entiendo muy bien Vale, es para poder escalar o algo Ya veremos Vaya, un pollo gigante Pío, pío Mis ojos nunca han visto nada igual Dice el pollo gigante ¿Qué? ¿Yo? Yo soy un super pollo Totalmente distinto Entérate, tío Es un super pollo, tío Pues llévame el super pollo ¡Ay, Dios! No me jodas que... No ¿Ah, qué dices? Es coña, ¿no? Pero que me estás Pero que... No No es puta coña En serio No No es puta coña Pero... Pero espérate No Es que no No me acaba de quedar claro a mí Esta mierda No me acaba de quedar claro a mí El desarrollo De este precioso puzzle No me podía quedar agarrado A la pared Lo que me estás contando Tiene que ser coña, ¿no? ¡Ay! Casi lo tenía, tío Pero... Pero... Tío No, no puedo hacer... Tengo que guardármelo para luego, ¿eh? Vale ¿Qué dices? ¡Ay! ¿Pero por qué no he hecho el salto doble? ¡Madre mía! Lo voy a pasar muy mal Hombre, si no me haces el salto doble El mando De eso que dices Ya, me está troleando el mando, ¿sabes? Juro que no soy yo ¡No! ¡Mierda! Por favor, recopilasado Vale Pero... ¿Te me relajas? Vale Pero, tío Esto es que es puta broma Por un momento me he cagado Pero esto es una puta broma Esto es una putísima broma Y yo ¡No! Pero si... Le he dado, tío Esto tiene que ser una puta broma Vamos a jugar un poco más Y lo vamos a dejar Porque es que me está Destrozando la vida esto Pero si no me has dado, hijo de puta ¿Cómo me has dado? ¡Una mierda! Toma suplex Vale, esto está de los dos mundos No sé, a lo mejor estaban en mundos distintos ¡Patada! ¡Hostia! ¡Muere! Vale Ese agua es mala Sea como sea No, porque... ¿Yo qué paso de ir por ahí, sinceramente? ¡Hostia! Que está aquí el bicho ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ah! Vale Que era por aquí la zona oculta O sea, que tú que ir por el lado ¡Jodido! ¡Hijos de puta! Vale Vale, entonces tengo que saltarle por encima A la mierda piedra esta El mundo me da igual En el que estemos ¡Hostia! No me acaba de quedar muy claro Lo que hay que hacer Pero bueno No será que... No, espérate ¿Qué tengo que hacer? ¿Me puedo quedar agarrado Esto permanentemente? Es que no lo sé Es que a lo mejor sí Y estoy haciendo el parguela Es que no sé Lo que estoy haciendo ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! Espérate, coño ¡Hostia! Tengo que... Vale Cuando me esté cayendo Tengo que hacer el doble salto ¡Hostia, chaval! ¿Podría ser más jodida esta mierda? Hostia, pero yo no sé cómo Yo voy a dejarlo aquí Y me voy a recuperar De mis heridas mentales Y yo ¿Dónde había un de esto? Aquí, ¿no? Yo voy a guardar aquí Y me recupero De... De esta cagarruta mental Y yo Vamos a dejarlo por aquí Porque... Joder Se está poniendo muy jodida La mierda esta No me queda mucho juego Mira, me queda A ver si puedo ver El mapa del mundo Vale Estamos en el templo de la lucha ¿Vale? Eh... Nos queda El infierno Y Sierra Morena Como zonas Tiendo en cuenta Que vamos a más de una zona Por capítulo No está nada mal Así que yo Calculo que en tres capítulos Porque los puzzles de Panas Se han jodido En tres capítulos Como mucho Debería estar acabado el juego A lo mejor me estoy equivocando Pero bueno En fin Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo Os animo a darle a like Y comentarlo Porque leo los comentarios Y si ponéis algo con sentido Respondo Obviamente no voy a responder A las cosas de salúdame O... Primero Segundo Porque son comentarios Que no aportan nada Lo siento mucho Decirlo así Pero esos comentarios No aportan nada Y en fin Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Y... Hasta la próxima Deathpixel Eh... ¿Dónde está el botón? Coño Eso Deathpixel Cierro ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Cierro